Voy a pedirte tres recomendaciones de ya sea tres bandas o tres discos que digas, ¿sabes qué? Si no sabes de metal, deberías de escuchar esto. Échate este disco o deberías de escuchar esta banda para que no te me vayas a espantar, no te voy a mandar un Dion Fierce o un Carole Decapitation, como dices, porque pues no, va a estar cabrón, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías para que puedan irle entrando un poco al género y a lo mejor de ahí van subiendo, no? Para entrar al género, yo diría que principalmente nosotros que traemos más influencia, más vieja escuela, no tanto, bueno, los adifitos también son vieja escuela, pero han evolucionado su sonido, no tan atascado, no tan rápido, sino más vieja escuela, un poquito más digerible, un poquito incluso hasta más apegado al trash. Yo diría que el de cajón, el Infernal Dead, The Dead, para, si queremos decirlo como debe ser, The Dead, es de cajón, el funeral de autopsia, para que comprendan esto, como mencionabas hace rato, de los cambios. Y yo diría que, ah, quizás uno de Cannibal, pero cuando no estás muy adecuado al death metal, no es muy digerible al inicio. Algo irónico, ya que es una de las bandas más icónicas. Quizás el Retribution de Malevolent Creation, porque ese, yo diría que ese disco tiene la impresión de la energía que transmite el death metal, es furia pura ese disco. Malevolent, a huevo, a huevo. Ahora, si tenemos a alguien que no tiene idea del metal en general, ¿qué banda le recomendarías? Digamos que ni siquiera heavy metal y es como que, híjole, a ver, le voy a entrar a, ¿qué recomiendo? ¿Metálica? ¿Kiss? o algo, porque de repente, pues, estos son buenísimas para entrarle al death, Simón, pero supongamos que tenemos a alguien que del heavy tampoco, no sabe. Yo diría que entonces serían las clásicas, ¿no? Pantera, metálica, como tú mencionas, Kissing, todo algo un poquito de los ochentas, ¿no? Por ahí, este, Venom también podría ser. Las clásicas del metal para ir empezando en un poquito ya lo más extremo. Digerible. Modo también, incluso. Exacto, Simón, exacto, sí. Tú, Lenny, ¿qué recomendarías, por ejemplo, si tenemos aquí, me encantaron todas las recomendaciones para entrarle al death, buenísimas todas, sobre todo Malevolent Creation, pero Lenny, ¿tú qué recomendarías, digamos, para entrarle al género o también para entrar al heavy metal, digamos, de que tenemos aquí algunos compañeros que son, digamos, no conocen mucho sobre el género y ocupamos recomendarles algo digerible? Pues, tú, ¿tú qué recomendarías? Pues, siendo así, este, yo, pues, me he ido al maiden, es un clásico, ¿no? Un clásico, Luz B, de aquí de México. Vamos a ver, no sé, no tengo otra banda de heavy, pero, bueno, aprovechando, pues, mis tres recomendaciones para entrar al género del metal, voy a aprovechar para recomendar tres bandas mexicanas, que serían, pues, Skeletal Tron, Cartactic y From the Grey. Sí, la verdad, son las que ahorita, para mí, son las que están rompiendo mal. Gracias. Gracias.